Hola amigos, buenos días Hoy os traigo un vídeo diferente que nunca he hecho y es un unboxing beauty Os tengo que decir que he hecho un poquito de trampa porque he abierto ya algunas cosas Bueno, la mayoría, bueno, he abierto todo Bueno, os explico por qué lo he abierto Lo he abierto primero para ver que lo que yo he pedido esté todo correcto y me hayan llegado las cosas Y segundo, porque estoy muy impaciente y quería verlo Así que vamos a abrir juntos todas las cajas ¿Veis aquí una bolsa? Ya lo sé Es un medio unboxing que me he inventado Esta parte de aquí, todo lo demás no Así que vamos a empezar Vamos a empezar por Amazon Ya sabéis que soy Amazon Prime Soy Amazon Lovely Soy Amazon Dedo Flojo Así que os voy a enseñar dos cositas que he comprado en Amazon La primera es de una marca que se llama Caviar Anti-Aging Es una especie de serum, tratamiento, rescate para el cabello Es para utilizar solo por la noche Normalmente me lo aplico a la hora de cenar Porque me lo dejo puesto con una trenza Ya sea la hora de dormir Ya sea reabsorbido por la cutícula capilar bastante el producto Me quito la trenza y ya me duermo Y al día siguiente, pues ya me lavo el cabello Pues normal Va súper bien Siguiendo por Amazon Os voy a enseñar este neceser estuche Como queráis llamarlo De 25 brochas para aplicar sombras de ojos Coloretes, maquillajes, bases, iluminador O sea, todo Y os lo voy a enseñar porque es muy chulo ¡Tarán! Mirad que chulo Ahí para aplicar, ya os lo he comentado Todo tipo Y yo os voy a decir una cosa Más de la mitad no sé utilizarlas Vale, esto lo dejamos aquí ya en su sitio Vamos a seguir con una marca que me encanta Que es NYX Que aquí lo tenemos Con esta caja Que me parece súper bonita Llamativa Me encanta como veis así Como súper luminosa con el fucsia y tal Me encanta Mirad que chula Súper bonita Así que no el fucsia este potente y energético Vale, me he comprado en NYX Esta paleta de sombras de colores De la gama que yo utilizo Que son marroncitos Tierras Lila oscuro Bueno, colores así que yo utilizo Porque la verdad que me encantan las paletas De sombras de ojos Pero No las utilizo Entonces prefiero irme a lo seguro También hay gris Negro Marroncito Más oscuro Me encanta Súper bonita Y esta la voy a utilizar muchísimo Luego me he comprado Un Ayerline Pero Tipo Rotulador ¿Vale? Porque no Esperad Uy puedo abrir esto Esperad Ahora como ya no me toco las uñas Pues tengo uñas Para abrir las huesas Es muy chulo Aquí tenemos ¿Veis? Para subir Lo que sería con la punta de rotulador Y por aquí tenemos Más Tipo como yo llamo De las caligrafías japonesas Más tinta líquida Pues por aquí también Pero con la puntita también muy de rotulador Así que este también Me encanta Y creo que me va a gustar muchísimo Porque yo utilizo mucho De este estilo Seguimos 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 Con los lipsticks Me he comprado este Con este violeta Fuerte Potente Para días que quiera ir Con looks más arriesgados Para hacer fotos Para eventos O cosas más especiales Este lipstick Que es líquido Que a mí me gustan más así Para que me quede hidratado Pero no queda brillo O sea no queda rollo glossy Queda mate Que es lo que a mí me gusta Pero que cuando pasa el rato No se te queda pelmazado el labio No notas ahí Como que se te ha secado Lo sigues notando bien Y es así en marroncito Porque yo siempre utilizo Tonos muy tierra Muy marroncitos Excepto algún día Que quiero ir Con un labio rojo Con un labio de color Con un labio más morado O algo así Pero en mi día a día Utilizo este Y para ponerme Este y este He comprado Una prebase Para que quede el color Más bonito Y dure más tiempo O sea que es una prebase Normal De las que tienen en NYX Y luego me he comprado El corrector Para corregir Ojeras Y imperfecciones Y me he comprado El iluminador Para iluminar La cara Y que esté con ese aspecto Que dices Guau ¿De dónde he sacado esta piel? Pues del iluminador De NYX Así que esto es lo que me he comprado En NYX Se me está durmiendo La pierna No me noto el dedo Hostia Me da mal rollo esto Vale Seguimos Esto no hay ni caja Porque cuando llegó Me puso histérica y eufórica A la vez Y entonces Quise abrirlo Probarlo y todo Y es Estos dos productos De Foreo Tenemos por un lado Os voy a enseñar primero El otro El limpiador Este es el pequeñito El de viaje Porque vale bastante dinero Y entonces yo pensé A ver No me voy a comprar dos Entonces me cojo El de viaje Que total es para la cara Ni que tuviera una cara Enorme Y así lo puedo utilizar Tanto para casa Como para cuando me voy de viaje Y digo mira Una compra hecha Para dos ocasiones Diferentes Por este lado Limpia Y por este lado Exfolia Y es una pasada O sea Desde que lo utilizo Mi piel está Mucho más sana Mucho más luminosa Con mucho mejor aspecto Me quita un montón Las impurezas Me deja la piel Súper 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 limpia Y cuando me levanto Por la mañana Me lo noto muchísimo Porque la piel No tiene quizás Ese aspecto De haber sacado Tanta toxina Está como mucho más Más sana Mucho mejor Y va genial Tiene diferentes Presiones Y por este lado Exfolia O sea que va Súper bien Lo utilizo cada día Y se carga Va con un cargador Como si fuera un teléfono móvil Y veis Es como un vibrador O sea está súper guay Y luego Me compré Esto de Foreo Que yo creo que Muchos no lo conocéis Igual que el otro producto Es como más conocido Porque es de limpieza facial Y es más Que todos Lo podemos utilizar Esto Es una luz Pulsada Que lo que hace Es donde tengas Granitos Imperfecciones O puntos negros Te ayuda A curarlos A sanarlos Y que se ven Mucho más rápido Lo que hace Es con la luz Pulsada Marca el punto Y hace calor Y vibra Porque con la vibración Va penetrando Hacia las capas De la epidermis De más abajo Para que así Pues el grano O el poro O lo que tengamos De imperfección Cure más rápido Desde dentro Hacia afuera Yo lo tengo ahora abierto Si yo lo pongo en mi piel ¿Veis? Hace una luz Y si lo separo Se apaga automáticamente Tiene que estar en contacto Pero contenta Con mis dos productos Foreo Que por cierto Puedes comprarlos En otros colores Yo me los he cogido rosita Vale Seguimos Con el unboxing Beauty Si os está gustando Este vídeo Darme muchos likes Así para el final Ya Por si no os acordáis Pues ya lo habéis dado Y ya tenemos Una cosita hecha Con lo que he comprado En Kiel Ya sabéis que me encanta La marca Kiel Sus productos Sus resultados Sus ingredientes Sus packagings Todo ¿Vale? Y a ver Esto Bueno Publicidad Vale Vamos a empezar Yo lo cojo Todo siempre En grande Porque aparte Que lo voy a utilizar No se va a quedar allí Sale muchísimo mejor De precio Me he cogido Este jabón Facial De Caléndula Yo lo combino Con otro Que tengo De ellos Entonces Este lo utilizo Por la mañana Que es el de Caléndula Va súper bien Para las pieles Como yo Que son mixtas Con algunas zonas Más grasas Calma las rojeces De cuando no salen Los granitos Limpian profundidad Deja la piel Como más calmada Mucho más Tersa Y me encanta Libre de aceite Súper importante Para las pieles Como yo Mixtas Tendencia A grasa A ver Así que está Me he cogido Este producto Que es Para ayudar A cerrar Los poros O sea Necesario 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 Es un concentrado ¿Vale? Una especie de serum Que lo que hace Es no solo cerrarnos Los poros Sino también Nos hace efecto lifting O sea Nos da luz O sea ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Os lo voy a enseñar Mirad Es el Precision lifting Pore tainting Concentrate ¿Vale? Te lo pones aquí Mañana y noche Mañana y noche O que más Así Yo uso esta crema Que es en textura gel Es una crema Normalita Hidratante ¿Por qué? Porque ya estamos usando Jabones especiales Ya estamos usando Sobre todo Este serum De cerrar poros Y ayudar A la piel Con tendencia A acné Ya estamos usando Esto también Que nos hace lifting O sea Un hidratante Normal Que nos vaya bien Entonces va muy bien Porque te da una sensación De frescura Y hidrata Muy bien Y no nos hace Brillos ni nada O sea Va genial Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está ¿No? Bueno Me han puesto Unas muestritas De una condición Con aminoácidos ¿Qué más? Un shampoo Y una crema corporal básica Y me han regalado Por la compra Un aceser Monísimo De plástico Por los brillos De la cámara Súper chulo Así de Navidad A ver ¿Cómo es por dentro? Ay que mono Rojo por dentro Rapidito 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 No se guardan Lo de chiles Rapidito Que tenemos que pagar El siguiente paquete Y bueno Y bueno Para terminar Este unboxing beauty Voy a poner una cosa Que no es beauty Pero quería ponerlo Porque os comento Lo iba a comprar Por internet Pero al final Tuve un problema Está fatal Todo el tema De transportes Y tal Y fui a buscarlo A la tienda Bueno Si me compro una cosa Que entraría dentro Del unboxing beauty Y es Esto de aquí Es para poner La base de maquillaje Para hacer el contouring Para difumir El iluminador El corrector Y todo Es una esponjita Y esta me encantó Espera Te voy a enseñar Porque Tiene para coger Entonces es como Mucho más práctico Mucho más cómodo Bueno Os enseño la otra Es una esponjita Normal Lina Os voy a enseñar Lo que me he cobrado En H&M No, no Esperaros Primero Que he metido aquí En los de H&M Es este jersey De Oisho Que este si que me llego a casa Mirad que bonito Es precioso Ya sabéis que me encanta La navidad Todo lo que tenga que ver con ella Todo lo relacionado Con Christmas Y me encantó Este jersey Os tengo que decir Que es una talla S Pero es muy Oversized Y ahora si que ya vamos Con los jerseys de H&M Uno de ellos Es este de aquí Que es New Eccleptic Súper chulo Calentido Y súper 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 Suave Me encanta Es de color malva Un malva lavanda Y esto El de atrás Rosas chicle Vi este Que me encantó O sea Me encantó Y sé que os va a gustar A muchos de vosotros Mirad que bonito Por favor Tiene el cuello alto Pero tiene el punto trenzado Y entonces No solo hay Lanita de color malva Sino que también hay Como azulito Grisito Antracita Amarillito Y mirad que bonito Súper 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 chulo Y calentito Que es lo que a mí me interesa Que me caliente el cuerpo Porque tengo mucho frío Y ya para terminar Me he comprado Ay Esperaros Esto es un jersey ¿Vale? Súper Oversize No es blanco Bienvenido Es color marfil Con este punto Que me encanta De trenza Con el hombro Súper caído Y como es muy Oversize Y muy largo Y los jerseys largos No me gusta Lo voy a utilizar De vestido Mirad De vestido Que va a quedar Súper chulo Así que nada Miullos Este ha sido Mi primer Unboxing Beauty Más Jerseys extras De Oysho Jack HM Así que si os ha gustado Mucho este Unboxing Beauty ¿Queréis que haga más Unboxings Beauty O no Beauty O de moda O de decoración O de las cositas Que me llegan Dejármelo En los comentarios Si os ha gustado Mucho el vídeo Darle a muchos 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 Likes También es muy 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 importante Repetitivamente Importante Que yo lo diga Suscribiros al canal Porque creo que vamos a llegar A los mil suscriptores De aquí porque Me hace Muchísima ilusión Así que nada Miullos También por favor Seguidme en todas Las redes sociales Para estar conectados Por aquí Mis otros canales Y mi blog Que también tenéis Que pasaros por ahí Echar un ojo Y dejar comentarios También Así que nada Miullos Nos vemos El próximo vídeo Que paséis Muy buenos días Adiós No